¡No se sienten! Enterados de la llegada del presidente de la República, Ollanta Humala, para realizar diversas actividades en nuestra región, los gremios sindicales realizaron una marcha con dirección a las instalaciones de la base de la Marina de Guerra, lugar donde el presidente iba a bendecir a uno de los buques de esta Fuerza Armada. ¿Qué es lo que van a hacer en este momento? Un platón en la zona naval de la Marina de Guerra. ¿Ya? Para transmitirle nuestra inquietud al comando de la Marina y le haga llegar eso extensivo al presidente de la República, Ollanta Humala, ¿no? En las ajueras de la base de la Marina, el personal de la policía estaba posesionada desde muy temprano, quienes al ver la llegada de los protestantes bloquearon la vía. Ante este caso, el dirigente de la CGTP demostró su malestar a un jefe de la policía. Pero permítanos marchar. Ustedes hacen la gestión correspondiente. Y asustos de la paz nos vamos a necesitar. No hay problema. La gente se va a ver con todo y no vamos a necesitar. Un ratito, un ratito, un ratito. Minutos después, don Manuel Coronado manifestó que los trámites de esta acción ya estaba coordinado y que hoy tenían que entregar un documento al presidente de la República. Vamos a entregarle el documento que hemos gestionado y después no tenemos respuesta. Ese es el problema. Yo no sé qué cosa estamos haciendo para que nos puedan sacar de esta manera. Indicó que no solo estaban pidiendo la derogatoria de la ley Servil, sino la solución a otros problemas como el sector salud, educación y de obras como el alcantarillado. En estos momentos el problema es la ley de Servicio Civil, uno. El otro tema es que en salud la inversión que se dice no llega a los hospitales. Y acá los trabajadores pueden dar nuestra de eso. El propio problema de educación, las obras del alcantarillado y otros megaproyectos que se necesita una verdadera rendición de cuenta. Y un sinnúmero de problemas más que le hemos enumerado uno por uno, pero no tenemos respuesta. Ahora, ¿usted se ha conformado en la comisión? Lógicamente, de los dirigentes de los trabajadores de los diferentes sectores, que es lo que pretendemos llegar a un diálogo alturado. Posteriormente llegó el fiscal de prevención del delito, doctor Ángel Rojas Salgado, para pedirles que se retiren y libraran la vía, porque el presidente Ollanta no llegaría a este lugar. Cansaros de esperar, los protestantes se retiraron del lugar sin tener respuesta. Gracias por ver el video.